Bueno, ya estamos de regreso aquí con ustedes en su cafecito dominical y agradecemos a Banquete Cocha, el café de esta noche de Antigua Guatemala y por supuesto los bocaditos que nos ofrecieron para esto su cafecito. Estamos con la licenciada Lucila Impiesta, ministra de Desarrollo Social, platicando precisamente de los famosos programas sociales, pero que no pretenden solo ser un programa de dar, sino que también de formación, de crear oportunidades para que la gente por sí misma pueda subsistir también en un futuro sin la necesidad de la ayuda del gobierno. En eso sí estamos así, ¿verdad? En eso estamos, precisamente, por eso Desarrollo Social. Por eso Desarrollo Social. ¿Qué están haciendo ustedes? Porque uno de los señalamientos que se hicieron en su momento a estos programas de ayuda era el tema de la no transparencia, que en su momento incluso fue señalada por diversas organizaciones, incluso por Acción Ciudadana en su momento, donde no había transparencia, donde no había transparencia, se determinó que incluso se les entregaba a familias que tal vez no tenían la necesidad, mientras otras familias que sí tenían necesidad no recibían absolutamente nada. ¿Qué hicieron ustedes con esto y cómo están controlando el tema de la corrupción? Bueno, varios puntos tocaste en tu alusión. Bueno, el primero, la transparencia. Lo primero que nosotros hicimos fue poner público los padrones de usuarios de los programas. Ves que yo no uso la palabra beneficiario. Uso usuario con el enfoque. La persona debe saber que ese es un derecho que tiene, pero también una responsabilidad. Tú vas al portal del Ministerio de Desarrollo Social que se ha construido y que puede tener muchas mejoras y ahí están los padrones de los usuarios. Tienen un nivel de protección nada más para la familia, pero cualquier guatemalteco que pida su clave puede entrar inclusive a ver la aldea y los montos que reciben. A raíz de eso es que muchas personas se preguntan que si se redujo, que si no se redujo, porque estamos cumpliendo con la ley de acceso a la información pública y por lo tanto sometidos a la fiscalización que corresponde. Esa es una de las primeras cosas. Los padrones de usuarios. El poderlos, digamos, recertificar para que cumplen los criterios de acceso va a llevar un tiempo porque hay varios diferentes estatus en cada programa. El programa de mi bono tenía ya una lista de usuarios identificados que se redujo en base a las exclusiones que se hicieron porque no se cumplía con los criterios de acceso o el recurso económico. Y estoy absolutamente segura que todavía hay mucho por hacer ahí. Todavía hay muchas infracciones y lo que a mí más me preocupa y a lo que yo siempre he invitado a todas las personas es los que necesitan más y están fuera de los programas sociales. Algunas otras medidas de transparencia. La bancarización. Se ha comprobado que uno de los espacios, digamos, de riesgo de la falta de transparencia es como tú entregas esos servicios. Y venimos de una entrega en efectivo, ¿verdad? Donde ya hay una entrega de la bolsa casa a casa, personas. Esas prácticas abren la puerta a una gran corrupción, inclusive individual, donde una persona se siente que tiene el poder de darle el dinero o darle la bolsa y te pueda pedir algo a cambio. Esa es una de las cosas que nosotros ya hicimos. ¿Cómo se entrega ahora? En el caso del bono se entrega por cuenta en forma bancarizada. Cada usuario, para mí eso ha sido un gran logro, tiene una cuenta de ahorro. Pero a la mujer le da eso no solo una afirmación en su autoestima, sino mejor capacidad de manejar su recurso. Si no lo tienen en efectivo, no se lo pueden quitar. Pero además es parte de la inclusión financiera, donde ella puede empezar a ahorrar y posteriormente sacar un crédito. En el caso de la bolsa, esa primera entrega que ha sido más larga ha sido precisamente porque ahí no había registro. Las boletas estaban en costales y nosotros estamos construyendo el registro, que es con huella y con foto. Y la siguiente etapa iba a ser esa depuración, porque puede ser que se haya colado o filtrado algunas personas que no necesiten tanto. Ahora ahí se está construyendo y la entrega es contra huella en un centro de distribución. No es casa a casa. Bueno, eso es en cuanto a la entrega. Lo que ustedes están haciendo, decía usted, señora ministra, en esta primera etapa, en lo que realmente se van reacomodando los programas, etcétera. ¿Qué se les pide entonces a la gente a cambio? ¿Qué tienen que dar como respuesta? O sea, yo te doy tu bolsa, obtienes tu bono seguro, etcétera. ¿Qué tienen ellos que dar entonces a cambio de? En el caso del bono, tienen que dar varias cosas. Número uno, participar en esa red de mujeres, que te digo, ¿no? Que su función es variada. Uno es que ahí se capacitan. Entonces asisten una vez o dos veces al mes a esa formación. Pero también tienen que, digamos, aportar a identificar niños con desnutrición aguda, porque ellas están en todos lados. Entonces cuando ellas, pero formalmente su corresponsabilidad, en el caso del bono, es capacitar, asegurar que su niño vaya a los servicios de salud si es menor de cinco años, y asegurar que su hijo asista a los servicios de educación. Además de todas las otras colaboraciones como miembro de una familia de tener. Una responsabilidad muy importante para ella es el uso adecuado de esos recursos. Nosotros enfatizamos mucho de que ese dinero, que le ayuda a una emergencia de corto plazo, a una crisis, debe usarse de la mejor manera posible, principalmente para la alimentación y la protección de su familia y de sus hijos en particular. Esa es otra aportación. En el caso de la bolsa, ya llega al lugar, tiene que capacitarse en valores y en fortalecimiento de la familia, participar en la red de mujeres que se está organizando, contribuir mucho a la parte de la seguridad y reducción de riesgo en su propia familia, que incluye la violencia intrafamiliar. Debe haber un esfuerzo para que eso pare, porque la violencia inicia ahí, y el programa de la bolsa segura, que está dirigido al ámbito urbano precario, uno de sus objetivos es precisamente el fortalecimiento de la familia y la reducción de la violencia intrafamiliar. Señora Ministra, sabemos que más o menos el presupuesto que tiene ahorita su ministerio es de 1.237 millones. ¿Esto es suficiente para lo que quieren hacer? Bueno, y a la vez pregunto, porque también tengo entendido que fue hasta más o menos el mes de marzo o abril que ustedes ya reciben el presupuesto, lo empiezan a ejecutar. Por eso es que no han logrado ejecutar mayor cosa del presupuesto, como lo están manejando.